¡Gracias por ver el video! 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 ¿Lo encontraron? ¡Gracias por ver el video! 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 siempre irá en contracorriente, siempre irá en contra de las masas, siempre irá dependiendo de la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor. Dos, la santidad de un Samuel. Todo llamado implica santidad. Todo llamado de este Dios que predicamos implica santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Es algo que no podemos sacar de la ecuación, es algo que no podemos quitar de nuestras vidas, porque si queremos agradar a Kadosh, que es el Dios Santo, tenemos que ser santos como Él. Samuel escuchó un llamado diferente al de los hijos de Elí. Los hijos de Elí vivían en la ilegalidad. Había visitas nocturnas a mujeres. Cometían toda clase de aberraciones en el templo. Los hijos de Elí tenían WhatsApp encriptado, con mensajes extraños, fotos íntimas de aquí para allá. guardaron su pecado en lo más oculto de su corazón. Creyeron que se iban a salir con las suyas. Justificaron su pecado. Tres acciones. Cuando hay pecado, la gente lo niega, lo justifica. O tres, que es la mejor, lo confiesan. Porque la confesión es lo que hace que se levante alguien. ¿Amen? Los hijos de Elí eran engañadores. Robaban, eran ladrones. Tomaban de las ofrendas. Inventaban mentiras. Se volvieron fábricas de mentiras aún siendo sacerdotes. Eran hombres que tenían en poco lo que era la santidad en el lugar que Dios había destinado como sagrado. Cuando yo veo la palabra de Dios y todo hombre que ha sido llamado tiene que vivir una vida incorruptible. Una vida santa. ¿Amen? Una vida apartada para Dios. Una vida consagrada, esforzada, dedicada a Dios. Ungida con el espíritu de la santidad. Si alguien quiere conquistar, debe primero conquistar su corazón. No, porque la peor lucha que tiene no es contra Satanás, sino contra nosotros mismos. El peor enemigo que tienes, eres tú mismo. Cuando usted vive en la voluntad de Dios, usted va a vivir siempre de acuerdo a lo que Dios quiere. Samuel estaba en el templo. Fue dedicado desde temprana edad. Su madre había hecho un trato con Dios. Tengo el vientre cerrado. Tú necesitas a un profeta. Te doy el vientre. Y tú me regalas un hijo. Y Dios dijo, hagamos un pacto. Y nació Samuel. Cuando la lámpara se estaba apagando y cuando estaban escaseando los predicadores de la palabra del cielo, Dios llamó a un hombre llamado Samuel. ¿Amen? Quizás los hijos de Eli le decían, Ey, Samuel, ¿qué haces metido en el templo otra vez? Ey, Samuel, otra vez tú allá. Ya, hagamos un parche. Vámonos para cine. Samuel decía, no, yo quiero ir al culto de jóvenes. Yo no pretendo que me digan amén. Pero hay que destrozar algunos conceptos relativos que se nos están colando por ahí. Muchas teorías relativas, hay muchos predicadores de conceptos. Ahora, a mí no me parece. Eso es fanatismo. El evangelio no es eso. Pues quiero decirle que nosotros aprendimos en esta iglesia así y así nos vamos a mantener. Le guste a quien le guste. La santidad conviene a nuestra casa. Amén. Alguien diga gloria al Señor. Amén. ¿Me permiten predicar? Igual yo me voy para Israel. No pueden irse de paseo porque ya hay mudas y prendas de ropa que no hacen parte y suben la foto. Amén. Ya se encendieron por aquí. Mira, los ideales están lejos. De verdad. No queremos que esta generación sea un eslabón perdido. Queremos que esta generación, para eso estamos en este congreso, para que agarremos una antorcha. Lo que los viejos nos predicaron, lo que nos dijeron un tiempo atrás, a ellos les funciona y creo que vamos por allí. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es que hay que estar en el inn. Ya tengo outfit, dice. Palabras que se han metido por ahí. Tengo un outfit. Tengo esto y tengo aquello. Ir allá no es malo y no es malo. Y esto no es pecado. Y mucha gente ha rodado la línea y ya no saben dónde están. Se confundieron porque le rodaron la línea y ya no saben si son de allá o son de acá. Pues yo te digo que los de acá nos parecemos y nos conocemos. Amén. Mucha teoría relativa. Y si no establecemos diferencia en quiénes somos, perdemos la identidad. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Diga gloria al Señor. Hay un verbo en francés que dice, uno o dos verbos en español, que es saber estar. Lo voy a decir. Cuando nosotros veníamos a un congreso, siempre andábamos porque le damos la altura al congreso. Un congreso no es un paseo. Yo veo mucho tenis aquí. Amén. 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 Mucho tenis, mucho relajo. No, no, no es nada, no es nada, no es pecado. ¿Verdad? No es pecado, ¿verdad? Pero es que nosotros nos enseñaron algo diferente. Y los de mi iglesia me están mirando feo. Samuel mantenía la diferencia. Mientras los hijos de Eli concurrían en cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios, Samuel estaba en el templo donde estaba el arca. Lo primero que hizo Neemías al restaurar las puertas de la ciudad, la primera puerta fue la puerta de la basura. La basura tiene que estar afuera. Hay que cerrar la puerta. No dejar que entren cosas que nos pueden dañar. El Espíritu Santo nos anhela con celosía, dice Santiago 4, 5. Y es ahí cuando establecemos de que Dios a todos aquellos que viven consagrado a Él, los pone en alto. La santidad es ir en una posición para agradar a Dios por encima de todas las cosas. Todos los que quieran triunfar en Dios tienen que vivir en santidad. Amén. Si antagonizamos al Espíritu Santo nos quedamos en una religión inerte, iglesia sin brillo, sin presencia de Dios. Porque si hay algo que Dios ama es la santidad. Porque la santidad es la que conviene. Si no hay santidad no vale la pena un llamado. Todo llamado de Dios implica santidad. Por eso muchos hogares destruidos, gente quebrantada o sus hogares quebrantados, índices de divorcio, gente desertando de la iglesia, llenos de resentimiento, de odio, porque dejaron una puerta abierta y se coló. La Biblia dice que un día una mujer estaba dando a luz un hijo y dijo aquella vez, esa mujer dijo, y cabot, porque la gloria de Jehová ha sido traspasada. Ese día que nació y cabot murieron los hijos de Elí. Y cabot quiere decir sin gloria, sin peso. Si no hay presencia de Dios, si no hay respaldo de Dios, nuestra vida será fútil y vana. El día que se escuchó la expresión más triste en la Biblia, y cabot, murieron los inmorales de los hijos de Elí. Mientras que los hijos de Elí van en pecado, Samuel estaba en el templo. Samuel estaba adorando al Señor, estaba dispuesto. Muchas farándulas, mucha exponenciación de redes sociales, y no es malo, pero se dañan propósitos, se pierden llamados, bombardeos de toda clase, acechanzas, dardos, tentaciones, la pornografía te va a costar la unción. El pecado inmoral te va a quitar oportunidades. José enfrentó toda tentación, y se mantuvo en alto, y cuando estaba en la cárcel de la injusticia, él creyó que Dios lo iba a sacar, y escuchó que Dios dijo, no, yo vengo a estar contigo dentro de la cárcel, porque si tú no puedes salir, Dios entra, y si tú no puedes subir, Dios se baja, porque esto es lo que hace Dios. Pero Dios aquellos que son fieles, los ponen alto. Amén. Yo fui a predicar a un evento, no era del distrito nuestro, y yo me había enterado de que había un joven en pecado, y alguien me dijo, mira, ese joven estaba en pecado, y un pecado de inmoralidad, y de pronto unos días después lo vi cantando, yo tuve el celo de quitarle el micrófono, pero no era mi competencia, y me dio tristeza, porque, ¿cómo nos va a ministrar alguien que está en pecado? ¿Cómo vamos a dejar que transmitan espíritu de inmoralidad en nuestros eventos? Necesitamos que esta generación sea una generación santa, santa, que el diablo no tenga por dónde metersele, porque esta gente vive consagrada al Señor, hasta la última célula de su cuerpo, todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios, nos conviene. Si has caído en esta hora, puede haber restitución, porque, hijitos míos, si vosotros han pecado, abogado, tenemos la sangre de Jesús, nos limpia de todo pecado. Este congreso puede ser el llamado a la santidad de alguien. Amén. Mientras que a Samuel lo invitaban, Samuel quedó en el templo, quizás solo, nos tocaba lavar baños en la iglesia del bosque, nos daban la puerta, nos tocaban las llaves de la puerta, con un palo de madera, y una cantidad de llaves metidas aquí, y me iba tempranito a abrir la puerta del templo. Necesitamos a alguien que lave los baños, necesitamos a alguien que cierre las puertas, que las abra, aquí estamos, necesitamos pintar, subir las bancas, las iglesias de antes tenían bancas, que uno las ponía así, y a barrer, y ahí que le cayera una banca a alguien en la cabeza. Y tocaba, y tocaba, yo me llevaba dos mudas, porque sudaba, y me tocaba cambiarme en el baño de la iglesia. Trataba de estudiar, vendiendo suero, queso, aquí me metí a estudiar en la autónoma, y un compañero me dijo, ven acá, y tú eres cristiano, así, de esa forma despectiva, yo le dije, sí, ¿y qué? Porque, los peleas son buenos los pentecostales. Se burló de mí. Un día, al frente de la Universidad Autónoma, vendían unos fritos. Hermano, ahí me quedaban 200 pesos, porque en ese tiempo, los buses valían, 700, 800 pesos, quedaban 200 pesos, para cuatro deditos a 50. Hace rato, y yo miraba, limpio ese, comiendo allá, empanada, y se burlaba. Un día, era un viernes, de eso, antes de, de, de la fiesta, de carnavales, y todos ellos se fueron para 84, y yo no tenía ni un peso, para volverme a la casa. Tenía que esperar la ruta de la universidad, que salía a las 11, hermano. Y yo le dije, Señor, no tengo mal pasaje. Esta gente está limpia allá, gozándose, la guacherna esa, yo soy tu hijo. Entonces, uno quiere como sentirse menos, pero cuando uno, se da cuenta, que lo que tenemos, es un tesoro. Hoy yo veo sus vidas, y digo, valió la pena, vivir para Dios. Valió la pena, guardarse para Dios. Dios pone en alto, a sus hijos. Esto se lo afirmo aquí, y en otra parte del mundo. Dios pone en alto, a todos aquellos, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Hay un Samuel, que se está levantando aquí, diciendo, yo voy a ir diferente, en contracorriente. Yo voy a vivir en santidad. Yo voy a vivir, guardar los principios. Gloria a Dios. En los niños, Dios hace callar al enemigo, al vengativo. Mijito, te felicito. Hermana, ¿cuántos hijos tiene usted? Haga más. Alguien diga, Gloria al Señor. Un aplauso al Rey, por favor. He aquí una generación, que no tiene miedo, de buscar a Dios, apasionado por Cristo, que ama su gloria, que busca su acción, que no va a cambiar, y su meta es ser radical. Me gustó. Esa es la realidad. Alguien diga, Gloria al Señor. Lo que me gusta, y voy por allá. Ahora sí voy a predicar. Los hijos de Elí murieron, por ser inmorales. Pero había un jovencito, solo en el templo. Había un jovencito, cerca al arca del templo. Y Dios necesitaba, encender una lámpara. Dios necesitaba, predicar mensajes, a través de un hombre consagrado. Los demás no percibieron la frecuencia, pero Samuel, captó el espectro del sonido, y Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió, ¡Heme aquí! ¡Aleluya! Si estás en el momento, en el lugar, en que Dios te establece, ahí Dios te llama. ¡Aleluya! Usted verá como, aquellos que practican pecados, serán destruidos de a poco, pero el que está en santidad, Dios lo va a poner de gloria en gloria, de gloria en gloria, de poder en poder. ¡Amén! El Moisés de los complejos, número tres. El llamado de Moisés fue progresivo, porque Moisés fue creado así, como un espartano. Los egipcios tenían fama de ser personas fieras, y entonces tenía mucha estrategia militar, y Moisés sintió el llamado la primera vez, y él creyó que esto era la fuerza, y en la primera rabiecita de Moisés, porque era manso, pero cuando tenía rabia mataba, mató a un egipcio, y entonces dijo, ¡Ahora sí se le va a levantar el libertador! Y llegó un israelita, y le dijo, ¿Quién te ha puesto a ti por libertador? Y esto a él lo acomplejó, esta frase lo lapidó, lo fraccionó. Moisés tuvo que ir a esconderse, le tocó sobrevivir, tratando de olvidar su propósito. Le dijo, me voy a dedicar a otra cosa, ya ese llamado no es conmigo. Se casó con la hija de Getro, descendiente de Cus, y los descendientes de Cus eran de piel gruesa, y de color oscuro. Y él sabía que los judíos no iban a aceptar a una mujer de piel gruesa y de color oscuro. Es decir, que Moisés ya estaba renunciando al llamado. Quizás alguien aquí vino tirando la toalla, ya no voy más. Ya eso no es conmigo. Le tocó sentarse en la banca rota, y permítame llamar a la tierra del nunca jamás. Alguien está en esa tierra en esta tarde, a la tierra del nunca jamás. Sepultó su llamado, se fue a vivir con su suegro. Incapacidad, veo incomplejos, veo una autoestima por el suelo, nunca jamás, nunca volveré, jamás me tendrán en cuenta. Y llegó como a esa tierra intermedia del llamado, que muchos pasamos, como que ponemos en tela de juicio, si Dios nos llamó, será verdad que es lo que me dijo el pastor, será verdad que yo sirvo para esto. se fue a la tierra del nunca jamás. 40 años en banca rota, 40 años lamentándose, 40 años donde evaluaba sus talentos, evaluaba sus virtudes. Hay gente que pasa evaluándose, y pasa comparándose. Ah, pero mira cómo está Andrés Pérez, mira cómo está Jason, y yo no tengo nada. Se comienzan a evaluarse, y eso es un complejo de inferioridad. Muchos se han apoderado, se ha apoderado de ese concepto tan pusilánime y tan desvirtuado de autoestima baja. Cada rato hay un desafío de Nazaret, puede salir algo bueno, del Distrito 8, puede salir algo bueno. Siempre hay gente con un marcador poniéndote ceros. Siempre hay gente descalificándote. El día que me llamaron Presidente de Jóvenes en la Iglesia del Bosque estaba sentado con los músicos y había un hermano allá, no voy a decir nada. Vamos a salir creyendo que ese Dios tiene un llamado grande para alguien aquí. Amén. Hay gente que está en la lista de los hombres, pero no está en la lista de Dios. Pero hay gente que no estamos en la lista de los hombres, pero el cielo dice, hey, ese, 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 esa, esa. Yo lo escojo. Diga gloria al Señor. Quizás a muchos de ustedes los están señalando. No los valoran. Le están matando sus sueños. Están en la tierra del nunca jamás. Le dan expresiones de desprestigio. Tú, tú no puedes. Mírate, te tropiezas y te tropiezas y te dices, Señor, ¿cómo me vas a usar a mí? Mira, yo no tengo capacidades. Y Dios te dice, precisamente, es que yo no te voy a usar por tus capacidades. Te voy a usar para mi gloria porque tú, mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Aleluya. Moisés estaba escondidito allá. El hermano Víctor predicó un mensaje año 2003 en una convención. No recuerdo el tema, pero era el espíritu quebrantado o los débiles o los débiles de espíritu o algo así. Pobres en espíritu. Año 2003. Era el supervisor del distrito. Yo estaba ahí en el estadio metropolitano con una chaza, mano Víctor. Y un chaleco rojo que dice que es finanza. Y me dijeron que usted era el supervisor del distrito y era supervisor del grupo ese de finanza. un domingo en la mañana. Usábamos unos zapatos que compré en el Paseo Bolívar que tenían en los talones unos topitos, eran cuadritos. Se volaban estos topitos. Y yo no le metía un cartoncito. Ese día ese hombre predicó el mensaje y yo estoy porque recogimos la ofrenda pero yo me quedaba con el chaleco porque yo era el supervisor del grupo de finanza. Era algo, era algo. Este hombre predica el mensaje en mediodía y yo será que paso y el chaleco y esto aquí como hago yo con esto. Estaba como encartado con eso. Pero yo y los zapatos señor. Qué pena. Yo paso al altar y me los quito. Decía yo los pongo a un lado pero cuál. cuando uno llegó allá al altar hermano. Yo no encontré el chaleco mano allí póngalo en la lista y perdí un chaleco de finanzas. Yo no vi más. Pero ese mensaje de Dios cuando alguien abre su corazón y escucha la frecuencia de Dios tú no te imaginas lo que Dios te está no alcanzas a dimensionar todo lo que este Dios tiene para ti no te imaginas es que nadie califica según el hombre porque te están descalificando desde que tú naciste es que tus propias circunstancias te han llevado a meterte al nunca jamás y a creer que no vas a alcanzar y a creer que contigo no está Dios y crees que no hay algo para ti pero en esta tarde Dios va a romper esos complejos con el poder de su espíritu Dios se ha encubierto en este congreso para decirle a un Moisés mira el pasado no determina donde te voy a llevar mira tus errores al contrario van a ser catapultas para crear un hombre que va a hablar con Dios cara a cara desde la mañana la zarza haciéndole señas a Moisés como se mueven las zarzas y Moisés miraba la zarza eso no es conmigo y otro ratito y la zarza porque este Dios no se cansa de insistirte te insiste una y otra vez y te insiste y te insiste y te insiste y te insiste y Satanás dice pero tú otra vez le estás insistiendo en ellos y Dios dice yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos bueno esa zarza me está llamando voy a ir a ver que es lo que pasa y subió la montaña cuesta arriba cuando subió la montaña la zarza dijo Moisés como la película Moisés quita el calzado de tu pie porque la tierra de nunca jamás santa es tú estás menospreciando lo que tienes estás menospreciando donde Dios te ha puesto estás menospreciando tu presente pero es allí donde Dios va a tomar ese presente para establecer un propósito ¿alguien lo cree? la retirada no es una opción ven nueve de diez fracasos pasan porque siempre la gente tiene un plan B el llamado no tiene plan B si Dios te ha llamado permíteme decirte que si no vives en ese llamado tienes la vida arruinada porque los que han sido llamados viven para ese llamado ¿alguien lo cree? cuando era asistente de Mau Rubén Mau Rubén le mando un saludo amén Mau Rubén yo era asistente en el Concord me dice Carlos hay un seminario de misioneros un seminario de misioneros en el Hotel Royal pero mira tú no vas a entrar como habla de Mau Rubén tú no vas a entrar tú apenas tienes tarjeta de predicador tú no puedes entrar pero me esperas allá en el lobby año 2006 Hotel Royal conferencista Reynel Galvis Jairo Restrepo y Espinosa John Jairo Espinosa habían varios que salieron a las misiones Julio Ginná Rubén Rubén Méndez muchos de los que estaban ahí salieron a las misiones yo estaba afuera en el lobby ya había comenzado el seminario entonces yo yo me llevé la corbata pero no me la puse porque me habían dicho que me quedara afuera pero yo decía no yo afuera no me voy a quedar yo como sea me meto ahí como sea me meto y señor no aguanta que me traigas aquí para uno estar afuera algo tengo que meterme señor nueve diez de la mañana y entonces yo miraba para decir hermano Rubén venía porque él me dijo déjame hablar con hermano Reynel para decir te deja entrar y nada y nada y yo escuchaba cantos y escuchaba señor entonces señor y entonces al rato viene hermano Rubén dice Carlos ¿quieres entrar? ¿quién yo? uno tiene que hacer va a mostrar el hambre si hermano Rubén si me deja bueno listo ya hablé con el amor y traite la corbata si tremendo y ahí me gusta escribir yo siempre he tenido mi agenda y escribo y escribo y escribo y por ahí por eso es que tengo buena memoria el hermano Reynel al terminar el congreso el seminario dice bueno todos los pastores que tengan llamado a las misiones vengan por acá a ver un teatro parecido a este bajen y muchos pasaron yo todavía no me había casado con la mujer más bonita de este planeta y sus alrededores ahí está hermana Venus te honro es la compañera de mis viajes va conmigo para Israel vale la pena creer en Dios yo no me había casado con ella estaba soltero entonces yo decía y ahora que me llamen a mí como hago yo voy a bajar mi cabeza porque no puedo entrar tengo tarjeta de predicador y estoy soltero y allá atrás y dice el hermano Reynel y ese jovencito que está allá si usted venga mijo pídale a Dios un país yo decía ya voy a pedir un país pero cuando voy de camino Dios me dice no pidas te tengo uno la pregunta es ¿alguien de ustedes quiere entrar? ¿alguien? acuérdate de este congreso por favor acuérdate de este día cuando voy caminando Dios me dijo hey ahí está mi casa ahí está mi casa me abrió el alma me la rasgó y metió la estrella 16 años en esos 16 años 87 personas las tengo escritas en mi agenda 87 personas me dieron usted le va a servir a Dios en las misiones pero muchas también me dijeron tú no sirves no vales este no llega lejos cuando me ordenaron alguien dijo llegaste cuando recibí la antorcha en una convención para mí fue eso muy duro que bonita la fotografía pero eso no me tocaba a mí eso era para el hermano Cristian y el hermano Fernando hermano Carlito usted yo no Cristian usted venga reciba algunos me dijeron ¿tú por qué recibiste eso? yo no sé no sé pero como este Dios rompe paradigmas y rompe esquemas y él va a la basura y saca una hoja arrugada y dice este me puede servir voy a escribir derecho en reglones torcidos Samuel fue a la casa aleluya fue a la casa a buscar un rey y no lo encontró ni su padre estaba dando buen dictamen de David ¿ha quedado alguien más? la pregunta para este este congreso es ¿ha quedado alguien más? estoy cansado hermanos de verdad mira la Biblia dice en Samuel 13 no que no había herreros en Israel y los filisteos no le permitían que ellos tuvieran herreros porque creyeron que iban a ser espadas y estoy cansado de ver como gente carismática que no tiene el Espíritu Santo influencia a la iglesia ustedes escuchan canciones de gente que suenan bonito y todo pero no tienen el Espíritu Santo y son nuestros modelos a seguir y muchas veces esas clases de personas lo que hacen es sembrar un evangelio muy romántico fuera de convicciones fuera de realidades romántica la canción nos hace llorar pero no hay carácter espiritual y estamos yendo a buscar armas en otro lugar y el enemigo sabe que si nosotros creamos nuestras propias armas esas armas son de alta mortalidad para el enemigo tenemos tanto y hacemos tan poco habrá alguien hoy que quiera romper los esquemas de mentes limitadas y creer que este Dios es muy grande para crear cosas muy grandes habrá en este congreso alguien que revolucione esta nación o que revolucione el mundo entero los que estaban allá no escuchaban la frecuencia Saúl tenía temor Saúl tenía miedo escuchaba al gigante mientras los otros oyen la voz de Goliat había un David que escuchaba el espectro de una voz que dijo necesito a alguien que tumbe este gigante y yo a David yo lo mato yo lo mato yo lo mato yo lo mato déchemelo para acá yo lo mato esto va más allá de las multitudes el muchachito del arpa el que no era llamado el que ni siquiera iba a comer la Biblia dice y fue ungido delante de los que si fueron llamados por Samuel adereza mesas delante de mi en presencia a mis angustiadores mi copa está rebosando yo creo que esta juventud nada tiene que ir a buscar a otras partes porque aquí tendré espíritu que todo lo puede y te puede dar un don tan extraordinario aquí para ser promovido para ser promocionado por todos los lugares y decir mi Dios reina David decía sabe algo voy a decirle a los filisteos y voy a decirle a mi pueblo que hay Dios en Israel que hay Dios en Israel alguien siente una frecuencia profunda en su alma Moisés gravitaba excusa yo no tengo la habilidad no puedo no puedo no tengo como voy a ir mira 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 dile Moisés dile que el gran yo soy el gran yo soy va a ir contigo algo pasó en esa tierra el monte Ored también es el monte Sinaí y yo me di a la tarea de buscar bueno el monte Ored que quiere cuantos episodios muchos episodios y hay unas tres palabritas que siempre aparecen en el monte Ored está ligada pacto gloria pacto gloria y llamado pacto gloria y llamado Moisés creía que allí era su punto final pero Dios se lo convirtió en puntos suspensivos vamos a seguir tu historia no termina alguien vino tirando la toalla porque la primera vez lo rechazaron no aceptaron el grupo no te aceptó pero esto es que Dios te ha traído a tu tierra del nunca jamás para levantarte Moisés fue ante Faraón aleluya con todo el potencial del cielo aleluya ahora que estoy haciendo la puerta de la universidad la rectora me mandó una entrevista entonces yo cometí un error hermano le voy a confesar que cometí un error entonces yo veo que me llegó un correo en chino y esta profesora porque me manda un correo en chino entonces yo traduje puse en chino a español dice nos encontramos a las 2 y 30 profesor ah bueno y yo escribo acá en inglés gracias profesor nos encontramos a las 2 y 30 y vamos a ver que era un estudiante que era chino que creyó que era el profesor que yo era el profesor y yo también creí que él era el profesor entonces yo le digo no no yo también soy estudiante pero después como a las 3 de la mañana porque fue a las 2 y media me llega otro correo profesor Carlos lo siento mucho pero yo deseo aprender también muchísimo y quiero ir a esta universidad para aprender pero me lo escribí en chino y me decía profesor este chino siguió creyendo que yo era profesor y cometí el error y le voy a meter el correo a la verdadera profesora Sally Morrison ¿dónde estás? de Colombia ¿cuál es el mejor regalo que tienes? ¿cuál es tu propósito? ¿con qué propósito vienes? y yo le respondí en inglés Colombia Colombia va a decir tu precioso gift Caleb el gospel de Jesús Colombia ha de enviarte un precioso regalo llamado Espíritu Santo paradójico porque de allá salió todo paradójico porque para allá va tal es el pensamiento del hombre tal es él si usted piensa que no va a poder no va a poder si usted siente que sus fuerzas se acabaron Satanás ha triunfado pero si alguien en esta noche en esta tarde acol y ahol col mamashia si kenucotí filipense 413 todo lo puedo en Cristo que me fortalece que se aporte Satanás dame espacio porque voy con el más grande alguien se va a levantar oh Moisés llegó ante paraón mira si tú no dejas ir a mi pueblo tengo plagas para ti vamos a matar a tu hijo vamos a sepultar al ejército si tú no dejas ir a mi pueblo vas a saber el puror de mi Dios algo pasó en el Moisés que se sentía menos algo pasó en la montaña donde escuchó la voz de Dios algo pasó en la presencia que el hombre puso el ánime el hombre que no creía se convirtió en un hombre titán espiritual que hablaba con Dios cara a cara se sostuvo como viendo al invisible permítame terminar el último escalón la materia prima de los milagros hay una palabra en Lucas que dice denle en vosotros de comer denle en vosotros de comer la gente tenía hambre la gente estaba cansada y el Señor le dijo a los discípulos denle en vosotros de comer y los discípulos comenzaron con calculadora Señor donde vamos a conseguir comida donde le vamos a dar comida a toda esta gente hambrienta donde vamos a conseguir hay guerras en el mundo entero hay hambre hay el anticristo sus máquinas del mal trabajan a todo vapor para destruir hay pro abortos es el arma más destructiva dicen que en el 2022 44 millones de abortos 44 millones de abortos aunque la Organización Mundial de la Salud dice que llegó a 73 millones ahora mismo están matando miles de niños yo no sé como algunos cristianos también apoyan esas leyes y apoyan a quienes predican esas leyes no entiendo como sea confabulan con las huestes de mal tiene hambre el mundo entero las naciones tienden de un hilo a punto de una guerra mundial la economía colapsando las élites de los gobiernos siendo protegidas y Jesús diciendo denle en vosotros de comer pero hay gente tan lógica tan matemática que dice yo no tengo nada no tengo no me alcanza no tengo la manera pero entre las multitudes hay escalones hay escalones denle en vosotros de comer la multitud diciendo no, no tengo pero de pronto en medio de la multitud había uno que decía te suelto mis sueños te suelto mis deseos toma control de mi vida tengo materia prima para milagros muchachos muchachos ¿alguien tiene algo en sus manos hoy? no importa lo que digan los demás es poquito no alcanza no hay manera matemáticamente no da la forma no damos cuenta pero Dios dice hey hay una multitud hambrienta hay una multitud hambrienta y tú que tienes no, tengo pescaditos y panes bájale un pequeño suave suave ¿habrá alguien que pida una nación hoy? ¿será que estamos al frente muchachos al frente de los ministerios que van a revolucionar la historia durante los próximos años? no vamos a ir donde los filisteos a construir nuestras propias guerras porque tenemos un Dios que nos dice las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son sino que son sino que son sino que son poderosas en Dios para destruir fortaleza Dios no te metió a esa universidad para que tú seas o te sientas menos Dios no te levantó para que tú te sientas allá en el rincón diciendo no puedo no voy a alcanzar Dios te llamó para cosas grandes Dios te llamó para levantarte en medio de unas circunstancias a ver la vacila la vacila vamos suelta suelta los planes que tengas suelta los sueños que tengas suéltalo el maestro lo pide el maestro lo pide en esta multitud yace un joven que está escuchando el espectro tan poderoso del llamado está escuchando la frecuencia del espíritu que tienes muchos dirán eso no alcanza eso no sirve tú no sabes no vas a poder no puedes pero yo escucho la voz del cielo diciendo eso si sirve eso es materia milagros mientras otros están superficiales en sus razonamientos no hay provisión en los desiertos no podré levantar una iglesia en este pueblo alguien me dijo porque aceptaste sabana larga allí no se convierte nadie y me posesionaron en la plaza del cementerio ocho años después Dios me dijo viste si se podía si se podía si se podía sin recursos sin credenciales sin títulos pero con Dios ustedes hablan con Dios será que puedes salir de ahí si quieres correr acá había un muchacho que dijo yo tengo esto y se abrió paso yo no tengo plan B todos los que no tengan plan B es con ustedes se me metió Dios al alma denme espacio que tengo a Dios por dentro aunque desvaloren mis peces aunque desvaloren las tortas de harina mi Dios las quiere aquí hay un muchacho no te sorprendas cuando Dios tome eso que no vale y lo convierta en mucho no te sorprendas cuando alguien lo descalifique pero Dios lo aprueba no te sorprendas de aquellos que tienen zapatos rotos en una convención no te sorprendas de aquellos que no saben predicar no te sorprendas de aquellos que se han equivocado una y otra vez porque si tú mañana vas a ver como Dios lo levanta si tú hoy lo descalificas vas a ver como el cielo con el amor para ponerlo en alto voy a terminar para darle espacio a los músicos este muchacho actuó en fe la fe no es lineal la fe es exponencial la matemática dice esto escúcheme la matemática dice que 2 más 2 es igual a 4 la progresión lineal pero en la matemática también hay algo que se llama el doble compuesto la progresión exponencial 4 veces 4 es igual a 16 si das 30 pasos lineales estarás a 27 metros pero si das 30 pasos exponenciales habrás dado dos vueltas al mundo este muchacho actuó no en matemática lineal sino en fe por la fe no es voy a terminar por la fe no es por la fe Samuel por la fe Moisés se sostuvo como viendo el invisible y por la fe el muchacho de los panes entregó lo que tenía ahora si te toca a ti que le vas a entregar al Señor en esta tarde la historia pide a gritos algo dame algo para contárselo a tus hijos aquí está mi papá a quien voy a honrar a mis padres que están aquí lo voy a honrar me dijo algo que me marcó la vida hace unos días mi hijo yo me estaba ahogando allá en el pueblo me estaba ahogando y cuando perdí las fuerzas y me dejé llevar alguien me agarró por el cabello y me sacó del agua y si ya sea mano no me saca de allí tú no hubieras nacido y no te hubieran mandado palabras textuales quizás hay alguien aquí que se está ahogando en sus circunstancias y ya tiró la toalla y ya dijo no puedo más y ya creyó que quedó sepultado el sueño pero Dios dice todavía no te toca el tiempo de morir porque tengo tengo te voy a levantar levante su mano entréguela al Señor te suelto mi sueño